¡Gracias! ¡Erico Estrada, suelta! ¡Adentro! Muy bien, corte de balón por parte de Suárez, acá viene el equipo mexicali con números. Hable para Eric José Estrada, tiempo, espacio, va de 3 Estrada. El grupo, el tener a este número 2 de Mexicali, el 15, se disparó y consigue la gran guerra. Está para cualquiera, todo puede pasar aquí. Y ahí está José Estrada, 2 puntos más, a 9, estamos ya... ¡Gracias!